A ver, la primera reposición en el ataque se viene Mateo Ponte con la pelota, a ver qué pasa con esto. Mateo Ponte con la pelota en sus manos para mandarle al área, que hace ya 4 minutos de la tepa inicial en el centro del área, el paso del medio, la pelota la baja, Fraviso Díaz, y se remota el arcoooool. ¡Gol de Uruguay! Lo hizo Fabrizio, lo hizo Díaz, el hombre de Liverpool, le prendió a Carrotucho de afuera, la colocó contra un palo, y nada que hacer para el arquero Vicente Reyes, en 4 minutos ya pasa a ganar la selección de todos, ¡Uruguay 1! Chile 0, el autor del tanto, el apellido del gol listo Fabrizio Díaz. Bueno, lo hizo nuestro capitán, la mandó a guardar 4 minutos y medio de partida Santiago, ¡qué bombazo, qué tz, terrible zapatazo de afuera del área! Y la mandó a guardar a donde duermen las arañas, a donde deje el hilo de las arañas, Uruguay 1, Uruguay empieza arriba Santiago. ¡Qué arranque soñado Mateo! ¡1 a 0 en los 4 minutos! Sí, la verdad, debut por ahora, con victoria por ahora de estos primeros minutos, y te quiero contar a vos y a toda la gente que estuvimos presenciando hace un tiempo en el Gran Parque Central Amistosa Internacional Sub-20, Uruguay-Chile, y la victoria fue para Uruguay, 2 a 0. Los goles los hicieron, el jugador Juan Cruz de los Santos, el primero, y Diego Abreu, el hijo del loco Abreu, de penal en el segundo tiempo. ¡Se viene Luciano Rodríguez con la pelota, viene otra vez Uruguay, Luciano Rodríguez, el paso al medio, la pierde, se viene Chile ahora, la pelota para Vázquez, Vázquez con la pelota, la pelota la pierde, no eran buenas, se viene Uruguay, la pelota para Fabrizio Díaz, Díaz prende el cartucho, ¡Díaz! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Luciano Rodríguez! ¡Gol! 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 En menos de 10 minutos Uruguay ya gana, 2 a 0. Arranque soñado el sudamericano Sub-20 para el seleccionado de Marcelo Broly. El hombre de Liverpool le prendió nomás. ¡Uruguay 2! ¡Chile 0! Otro zapatazo terrible, ahora fue Luciano, ahora fue Luciano, y qué golazo Uruguay 2, Chile 0. Uruguay, qué debut soñado para este pibe, para este pibe que se va a merecer unos grandes minutos en primera me parece, con Liverpool, qué terrible zapatazo pegó de afuera del área, le entró como de primera y adentro. El seleccionado chileno, ahora va a ser para la pasión de Vázquez, Vázquez con Avilés, Avilés con la pelota, con la pelota la tenés Castillo, Castillo la pierde. Recuperó Uruguay, se viene en busca del tercero, el tercero, el tercero, abre el trasero, remata el arco, palo, el rebote, gol, gol, García, gol, Uruguay, yo, también, 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 también. Damián García, el hombre del club atlético Peñarol, recibe un rebote, después del remate en el palo, nada que hacer para el arquero, Uruguay, Uruguay saca ventaja de 3, al cabo del primer tiempo, Uruguay 3. Chile 0, Mateo Aldama. Sí, otro gol, vio por dónde salió, ¿no? Salió por un costado de la pelota, pero qué bombazo de Damián García, qué golazo, Uruguay se pone 3 a 0, dijimos hace un rato, Uruguay aprieta el acelerador, estaba el tercero al caer, Damián García, Uruguay 3, Chile 0, y qué jugada de Uruguay, qué salían falso de la selección trasandina, no lograron salir, tuvieron un error en falso, y la mandó a guardar Uruguay. Sí, están revisando la red del arco de Vicente Reyes, no sé si lo estás notando, Mateo, pero hay un pequeño tema con la red del arco que defiende Vicente Reyes, el arquero chileno. Sí, cuando ahora dicen que sí, que siga el juego, el árbitro hizo el gesto del pulgar arriba, sigue el juego, Santiago. Sigue el juego, Damián García, pone el 3 a 0, señores y señores, ya es goleada, ya, Mateo, y te dije, eh. Gracias.